Bueno, sí, tuvimos un partido bastante complicado en Cáceres, con una notación muy baja. Yo creo que estuvimos muy bien en defensa y ahora nada, una nueva oportunidad esta semana. Viene Granada aquí a casa antes del parón y nada, corrigiendo los errores que tuvimos en el último fin de semana y a intentar sacar el partido. Sí, claro, el lunes estuvimos ya viendo el vídeo del partido, como solemos hacer, corrigiendo errores y sobre todo autocrítica. Ya sabes que todo el mundo ayudando individualmente, donde creen que tuvimos nuestros errores. Yo creo que tenemos un grupo muy bueno y eso es lo que nos está llevando a conseguir tantos resultados, de que todos intentamos sumar al proyecto y nada, ya hemos corregido los errores durante la semana a trabajarlos. Claro, eso es lo que yo creo, la verdad, yo creo que en defensa estamos a un gran nivel y en ataque depende del partido. Hay partidos en los que estamos más acertados, esos partidos los solemos ganar con solvencia y los partidos en los que estamos un poco más atascados son los que nos está costando ganar. Después de todo, llevamos, desde los últimos ocho partidos, creo que llevamos seis victorias y los dos partidos que hemos perdido han sido en Alicante y en Cáceres con resultados muy ajustados, que incluso hemos tenido bola de ganar el partido. Sí, sí, Granada, de hecho, desde el verano cuando confecciona la plantilla, se da por hecho que es un equipo que va a estar peleando por jugar incluso la Final Four final. Solo que no ha tenido un buen inicio de temporada, no sé cómo estará la situación allí, pero parece que ahora han fichado un nuevo jugador, han ganado, vienen de ganar un partido en casa y seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles. Yo creo que consigamos dominar el rebote, que gracias al rebote conseguiremos llevar el ritmo de partido y conseguir canastas fáciles en contraataques, que son los partidos que más anotaciones estamos teniendo es porque conseguimos dominar el rebote o robar balones y en contraataques y en transiciones rápidas somos un equipo muy peligroso. Es un poco extraña la situación, sí, de este parón de una semana de aquí, como de vacaciones en mitad de la temporada, pero no va a afectar para nada la concentración para el partido. ¡Gracias!